Música Este es el caso que se le seguía a Slater Celestino él estaba acusado de darle muerte al ciudadano Omega o sea, se le llamaba Omega Parillada, cariñosamente este es un hecho que ocurrió el 29 de octubre del año 2017 y el tribunal hoy ha entendido que este ciudadano cometió los hechos condenándolo a una pena de 20 años de reclusión para ser en el centro de construcción y rehabilitación vista en España Lo condenó a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de 5 millones de pesos para los continuadores jurídicos y el padre de la víctima Omega Parillada obviamente en este caso era lo que esperábamos lo que Slater cometió es un hecho injustificado y que era conocido por todos, era evidente, era un hecho notorio todo el mundo sabía que él fue como hecho este hecho y válidamente respetando el debido proceso en el día de hoy se acaba de romper su presunción de inocencia y dictar sentencia condenatoria condenándolo a 20 años de prisión para el homicidio de Omega Parillada y el pago de una indemnización de 5 millones de pesos el pago de los familiares ¿Dónde cumplirá esos 20 años? En Lista del Valle Lo cual la justicia terrenal hizo su trabajo y conoció que debía haber una sentencia sobre ese criminal primeramente yo esté por la justicia divina lo cual siempre y nunca me abandonó porque si usted se pega de ese Dios que está en el cielo y que siempre está viendo todo allá arriba nosotros no vemos al Señor, Él lo ve a nosotros en toda nuestra situación ¡Gracias!